Se desvaneció de pronto, nadie sabe bien lo que pasó. ¿Sabes quién es la mujer? Dicen que el señor Yakub la golpeó en el mercado, ella estuvo en la cárcel, es la esposa de su hijo muerto. La hemorragia interna no ha parado, continuemos dándole líquidos. Cambié la dosis del medicamento, dígale a la enfermera. Bien, doctor. Pida tres unidades de sangre al banco. Si localiza a sus familiares, dígales que se va a quedar aquí un par de días. Perfecto, doctor. Artemis, ¿dónde te metiste, hija? ¿Dónde? Lo siento, mamá. ¿Por qué lo hiciste? Estaba muy preocupada por ti. ¿Ah? Vamos, ve a tu habitación, cámbiate y comeremos. Está bien. ¿En dónde estaba? ¿En la casa de cuál amiga te dijo? Ven, vamos a descansar y luego hablamos. Ha llorado todo el día. Está devastada. Iniciaste un gran conflicto, Seyma. Eso lo hiciste tú al engañarme. No lo inicié yo. Todo era perfecto. Tú lo arruinaste. Pero si yo no te fui infiel. No lo hice, Seyma. Estoy cansado de decírtelo, pero tú no te cansas de acusarme. Sí. Cuando fuimos a terapia, créeme, no tenía intenciones de divorciarme ni de convencerte de hacerlo. Solo quería salvar nuestro matrimonio. Anda, no seas tan ese y vamos con el terapeuta. De todas formas, no nos vamos a divorciar, Kadir. No estoy diciendo lo contrario. No actúes como si pensáramos lo contrario, por favor. Créeme que estoy cansado. Pongámosle fin a esto. Prométeme que irás con el terapeuta. Por favor. Papá, ¿qué fue lo que hablamos? ¿Qué acordamos, eh? Si hubieras tenido la misma obsesión con tu trabajo, ahora ya serías mi director, Echler. Esa mujer fue a ver al gobernador y dijo que secuestramos a mi nieta. ¿Qué iba a hacer? ¿Abrazarla y besarla en la frente? En la calle un hombre más joven que yo se burló y me dijo que me hiciera cargo de la situación, que quería ver mi grandeza. Ya verán. Mañana me haré cargo. Le mostraré a todo el mundo cómo solucionaré esta situación. Esto me lastimará, lo sabes, ¿verdad? Si es que había una oportunidad, gracias a ti se perdió. Echler, ¿a dónde vas, hijo? ¿A dónde vas a esta hora de la noche, cariño? No puedes dejar de presionarlo. Silencio. Ya vamos, es hora de dormir. ¿Te gustó? ¿No es así? Parece que te vas a comer los dedos. Si siempre escucharas a tu hermano, te prepararía kebab todos los días. Ah, ve a engañar a los niños. ¿Qué dices? ¿Te vas a morir si le haces un favor a tu hermano? ¿Ah? ¿Solo por una vez? Además, es por una buena causa. Hermano, ya hiciste que se me quitara el apetito. Ya te dije que no. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Ya bebiste suficiente. Mejor ocúpate de tus asuntos, tonta. ¿Cómo te atreves, inútil? ¡Inútil! Ya te tardaste mucho. Solo estás preparando café, no escribiendo un poema. Te hablo a ti, Bedregué. Despertará en la mañana. Pero debe quedarse unos días más. Estaré afuera por si necesita algo. Te lo agradezco, Sira. Muy buen provecho. ¿Puedes llamarle a Artemis, por favor? Sí. Artemis, la cena está lista. Gracias. ¿Entonces ustedes ya resolvieron sus problemas? Así es, ya hablamos. No quiero volver a escuchar nada sobre divorcio. De ninguno de ustedes. Bueno, hija. Te serviré ensalada. Un poco... Espera. Gracias, pero no. Hoy no quiero ensalada. A tengarg兔. Oye a mentira. Chas. amientos. Tontij. Tancuvions Taneo. Tento. Gracias por ver el video 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 Nos vemos en la casa Está bien Nos vemos Llamadas recientes La persona a quien está llamando No puede responder por el momento Por favor, intente matarse ¿Es el hotel Taskinhan? Hola, habla Kadir Aydin Soy amigo del señor Ramsey Se supone que ayer llegaría una amiga mía La señora Gulperi ¿Usted está hablando de la mujer de ayer? La llevaron a un hospital ¿Al hospital? ¿Por qué? Alguien la golpeó gravemente Tenía golpes en todo el cuerpo Se desmayó al entrar antes de poder hablar La llevaron a un hospital ¿A cuál hospital? No lo sé Una ambulancia vino y se la llevó ¿Señor? Emre al aeropuerto Burcu Voy a Taskinhan ahora mismo Hospitalizaron a la señora Gulperi Llama a todos los hospitales Y averigua en dónde está De acuerdo Y cómprame un boleto Envíamelo por mensaje El azul del mar me hace feliz El azul del mar me hace feliz La espuma de las olas viene ¡Niña! Me asustaste, hermano ¿Qué traes ahí? Unas verduras para el desayuno Las acabo de cortar Les pondré un poco de aceite de oliva Y listo Perdiste el tiempo Porque ya tienes que irte ¡Ay, ya, hermano! No empieces de nuevo ¡Niña! Mira, papá envió a Salí Para que viniera por ti Pregúntale si no me crees Irán al muelle en el bote Y después te irás a casa ¡Salí, voltea! Sí ¿Es verdad que mi padre Te envió aquí? Sí, claro ¿Por qué preguntas? ¿En serio debías preguntarle? ¿Crees que yo te mentiría? Está bien Voy por mi bolso y me iré Hermana, espera Toma Dámelo Toma Vete Entonces, buen provecho Para ustedes dos, hermano Deja de hablar y muévete ¡Ajá! 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 Está mucho mejor que ayer, pero se quedará hoy. La policía estuvo preguntando por usted. ¿Quieren su declaración? No voy a levantar una denuncia contra nadie y no puedo quedarme. Debo irme ahora. Mi hija está en problemas. No me importa mi vida si la vida de mi hija es la que está en peligro. Perdone. Es imposible entender a las víctimas. Usted fue sometida a violencia. ¿Por qué no levante una denuncia? Lo que teme ahora será una recompensa después. Es que yo ya no le temo a nadie, doctor. Muy pronto él pagará por lo que me hizo. Es solo que ahora no es el momento. Por favor, traiga los documentos necesarios. Los firmaré y me iré. Que firme y que se vaya. Está bien, doctor. Voy a traer los papeles. ¿Qué pasa, papá? ¿Cómo va todo, hija? No hay ningún problema, ¿cierto? No, ya voy de regreso con Salí. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿No se supone que le dijiste que viniera por mí? Como sea, ya estamos en tierra y vamos para allá. ¿Acaso son idiotas? Regresen de inmediato. Dale el teléfono al idiota de Salí. ¿Por qué hiciste esto? Mi papá está furioso. Dice que debemos regresar de inmediato. Contesta. ¡Den! Dígame. ¿Qué quieres que te diga, imbécil? Se elija y tú tienen que regresar. Señor, no podemos. ¿Por qué? No tenemos combustible. Si nos vamos ahora, nos quedaremos a medio camino. Y comprar toma tiempo. Si lo pido ahora, llegaremos en la tarde. ¿Y no hay más botes a tu alrededor? Toma otro y regresa. Señor, llegamos a tierra, a un sitio apartado para que nadie nos viera. Este lugar está en medio de la nada. Le juro que no hay nadie cerca, señor. No puedo creer lo que hiciste. Eres un maldito estúpido. Oye, Mahmoud, enciende el auto ya. Bravo, Salí. De verdad, muy bien hecho. Te pusiste de acuerdo con el tonto de mi hermano. Y ahora papá me romperá las piernas porque dejé a esa chica con él. Anda, muévete. Estos hombres son tus empleados, ¿verdad? Así es, señor. ¿Y tú los conoces a todos? Claro, señor. Pero ten mucho cuidado. Los ladrones saquearon un sembradío cercano. El dueño dice que destrozaron toneladas de su producción. Mantén los ojos abiertos. Porque te juro que te romperé el cuello si veo que falta una sola rama. Entiendo. Hermano, ¿puedes venir? ¿Qué pasa? Pareces preocupado. Te metiste con el diablo y gracias a ti nos castigarán a todos. Ya dime. Y no andes con rodeos. Mejor habla. Te dije que no animaras a Salí. Te dije que nos iba a detener. Y ya perdió la razón. No se detendrá hasta que Bedriguiase a suya. Está fuera de mis manos. Lo hiciste para arruinar a Gulperi. Enfrenta las consecuencias. ¿De qué hablas, Suleiman? Si no fueras mi hermano, sabes que este sería tu funeral también. Porque yo te confié a mi nieta. A mi tesoro. Mira, si le dañan aunque sea un cabello a Bedriguiase. Nos enterraré a ti y a Lí en la misma tumba. Mantiene a tu hijo bajo control. Más te vale que no provoques mi furia. ¡Rápido! ¡Trabajen rápido! ¡Rápido! ¡Gracias! Oiga, Gulperi El señor la llama ¿Y qué otra cosa quieren de mí? No he olvidado lo que pasó la última vez que hice caso a su llamado Esta vez es diferente ¿Por qué me llama? No lo sé ¿Pero puede venir conmigo? Nadie la golpeará El señor Jacob la espera en su oficina, señora Por aquí, pase Hola, buenos días ¿Mi hija dónde está? Pedrille está bien Le pregunté dónde está mi hija Devuélvamela de inmediato Mira, si me escuchas Te la voy a devolver Sana y salva Siéntate y hablemos Estoy buscando una manera Para que estemos todos felices y tranquilos Lo digo en serio Solo debes ceder un poco Y haremos que suceda Te lo iba a decir antes Que llegáramos a un acuerdo Pero fuiste a ver al gobernador Y me hiciste quedar mal Te lo iba a decir antes Can, desde que regresó Luce más sano Hazara siempre es decible, lo sabes Nunca podrás contenerlo tú sola Y sabemos que Pedrille adora A Kader y a Fatma Escucha, mujer Estambul no es una buena opción para nadie La verdad, no busco lastimarte Sino una solución que te salvará Ahora, ¿por qué me dice todo esto? Ambos sabemos que cuanto más larga sea la presentación de sus propuestas Más mayor será el problema, señor Así que ahora mismo dígame que quiere Escucha Todo lo de la corte fue una pena Me conoces Tengo mal genio Pero no soy un tirano Mi hijo Ejder cometió un error Y eso nos separó Pero ya hablé con él y le pedí cuentas Resulta que está enamorado de ti No tiene intenciones de aprovecharse de ti Sino de cuidarte Y las personas que he criado Nunca han sido volubles En verdad no creí que el problema llegara hasta estas consecuencias Señor Jacob, si quiere disculparse no es necesario Devuélvame a mis hijos y me iré ¿Acaso te dije que te fueras? Estas son buenas noticias Hay que volver a ser una familia El juez está aquí afuera Lo traje Anda Cásate con mi hijo Será lo mejor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ocurre? Ali, ¿qué me vas a hacer? ¿Se elija? No, Ali ¡No! ¡No! Escucha la idiotez que está diciendo No te enfades, mujer Espera, escucha Y déjame terminar Todos, tú y mis tres nietos vivirán aquí Con todos los lujos Incluso Medrille volverá también Porque de todas formas no quiero entregársela a Ali Porque él es un miserable ¿Qué? ¿De qué me está hablando? Digo que te conviertas en mi nuera Y todo quedará resuelto Dices que amas a tus hijos Entonces demuéstralo Haz este sacrificio, Gulperi Siéntate y piénsalo Si estás de acuerdo en hacer esto por tu hija Y por tus dos hijos Lo formalizaremos ahora Y traeré a Medrille de regreso Piénsalo Pero decídelo ahora ¿Prefieres que la novia aquí seas tú? O Medrille ¿Primo? ¡Primo! Tenemos que ir a la noche ¡Primo! 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 ¿Lo ves? Todo es mejor si te tranquilizas Tú también estás de acuerdo, ¿cierto? No puedo ¿Se da cuenta de lo que usted sabe? Escúchame Vas a ser mi amiga O mi enemiga, Gulbery Tú me conoces muy bien, Gulbery Yo protejo a mi familia Misoteo por completo a mis enemigos, ¿lo sabes? Mira, sé que nos hicimos mucho daño ¿De acuerdo? Pero esto incluso sucede Hasta en las mejores familias Usted no solo dañó mi vida Usted me la robó Está bien, he soportado por mucho tiempo su crueldad Pero quiere que le entregue a mi hija ese desquiciado de Ali No podré vivir con esa culpa, señor Jakub Tranquila, Bedrille te va a apoyar Y tus hijos en lugar de odiarte Te van a agradecer Además serás feliz, Edgar Y tú vivirás como reina Con las riquezas que generen nuestras tierras Mira, mujer No es que te quiera presionar Pero decide de una vez ¿La boda será la que quieres tú? ¿O será para Bedrille, dime? ¿Kazán? ¿De dónde vienes, diablillo? ¿Eh? ¿De dónde vas con Sibel? Ese es mi sobrino, bien hecho Ah, tío, ¿qué está pasando? ¿En dónde está mi abuelo? Quiero saberlo ¿Qué están planeando? Tu abuelo iba a decírtelo Pero tú eres... Un chico muy listo Como siempre, él tuvo una muy buena idea, ¿entiendes? ¿Y cuál es? ¿Secuestrar a Bedrille? ¿Y traer a tu madre? Y a ti también, claro Verás Tu abuelo le hizo una buena oferta Y, si ella acepta Puiperi será mi esposa Y ustedes van a ser Como mis hijos Vivirán aquí Y seremos una familia feliz ¿Acaso te estás burlando de mí? No lo entiendo ¿Por qué te enfadas, eh? ¿No quieres vivir aquí? Pero no con mi madre Mi padre murió por su culpa ¿Cómo pudo perdonar a mi abuelo? ¡Ella no se avergüenza! ¿Cuándo cambió de opinión? ¡Dime! Ya cálmate Ya cálmate ¿Y qué hay de ti? ¿Ya olvidaste lo que te hizo? Ella te apuñaló y casi acabas muerto ¿Ha sido el pueblo? ¿Has escuchado lo que dicen de ella? ¿Saben la clase de mujer que es? Yo no entiendo por qué quieres tener esa ramera Si ella viene a esta casa ¡Entonces yo me voy! ¿Kazán? ¿O te tranquilizas? ¿O te rompo la cara? Médate Anda, mídate Será mejor que no hables ¡O haré que te arrepientas! Todo lo que pierdas Es gracias a tu terquedad Uye, tenerte bajo control Mi hijo de Yuta Debió ser más duro contigo Él sí supo amar a diferencia de usted Ay, por favor Dame paciencia con esta maldita mujer Buenas tardes Arreglándome, papá Recuerda que hoy es el gran día ¿Verdad, Gulperi? No aceptó la oferta ¿No habrá boda? Tranquilo Tú sabes que no acepto un no por respuesta, Héctor Antes De aceptarte Ella querrá bedrille de vuelta Vamos ¿Dónde dejé mi teléfono? ¡Hazán! ¿Qué te pasó en la mano? ¡Déjame! ¡Hazán! 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 ¡Hazán!